Siempre en mis videos un dislike de la envidia Sabes que los parto como te parten el día Que me va a terminar escuchando hasta tu tía Te le deja atrás porque ya no lo dominan Yo en la calle billete rodeado de la ruina Pero tengo un par de mamus que es tan divina Mami sabe que estoy fumando en la esquina Si ves cosas malas sabe que lo mío la esquiva Top pleasure, top pleasure mami Saludos para los que salieron timados Saludos para los toyacos y su novia Que escuchan los tops, que escuchan top pleasure Es un alfano, yo estoy con mi hermano Y una puta retro, gracias al alfano Discúlpame madre, estoy a la moda, gracias al alfano Yo no tengo bando, si fuera de Arabia me cortan la mano Vos te vas al baile, quedas repajero Yo quedo en infando, solo sos rapero Te haces el trapero y sos el enano Te quiero ser negro, te quiero ser negro Sos un intento Intento fumar todos los días Pero la verdad es que yo solo el resto Vente y las presto Me dicen Diego si no tienes talento Pa' qué mierda estás en esto Y yo le contesto Porque no quiero tortura Ni un laburo que detesto Papi vos sabés, esta mierda cuánto vale No lo sabés, porque vos no estás en la calle No tenés el taller Barre con no son top pleasure No es mal que pasé, tu bachi se desmayen Ay, yo tras mí me mire y ni la cacen Que con todo este flow, puta salgo a la calle Te mire en mi llanta y quedé en el calle No dicen no